Suena que suena el riego sabroso al estilo de la máquina ¡Ajá! ¡Mira que sabroso! ¡Cumbia de Ecuador! Semidero Latino TV ¡Quique de los araones! ¡Mira que sabroso! ¡Cumbia de Ecuador! ¡Con mucho ritmo! ¡Ensa mecánico destructor chulos en alto! ¡La bella Rosa y sus mil amores! ¡Vaya para la hermosa Mariana! ¡Mira que sabroso! ¡Mira que sabroso! ¡Mira que sabroso! ¡Mira que sabroso! ¡Cholultec! ¡Cholulteca! ¡Moicanos y moicanas! ¡Cuy! Cli! 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 ¡Inseparables de Cholula! Eugenia del 20 De Imbal La gana de San Mateo Sua Coyotlán Vaya para el amigo Concholino Vaya en el cielo Quique Por el placer de ser Lexi Y sus palomas divinas del sabor Palomas Zona Sur Vaya la Cholita Vaya la Cholita Princesita J.G. Alex Inescansable Esta noche para Mejado El Pony Goma Sabola Chivita Crazy Brass Malditos Brass Kika Duende La bella Sonia Chica Brass Para el Mosquist Hermosa Esposa la Bella Yuli El Mosquito Cacanotepec De Colombia Chuchil Linares Los Bichones Va a salir de Colombia Ha salido la clave Ha salido Chivo ley Guado y su bella Hala de las cuatro Fantásticos Vanidosas De la cumbia Tome la mano de San Isidro Colores las mojarras Moreno de la Zabaleta Esa noche la cumpleañera La pequeña Esa noche la cumpleañera la pequeña Las Galanchingo Que bonita danza Se llaman los guicholes Se llaman los guicholes Hay a Panamaijado El Hueso Zuno No es un sueño Y no ilusión Lo he conservado de corazón El hermoso y el mai Shakira El Nocturno Sonido de dicción Papá Franco El trigo Me insito Vámonos Dicen Vaquita y Sanz Y su novia Anabel El Chavo Bando Y su esposa Internacionales Solitarios Nets Camacuruki Gabriel El Tavo La flaquita Chibonera Silvia Con alegría Con alegría Con alegría Para Dani Y Daniel Cacalote Peque Anabel Hoy pasamos listos La familia de sangre verde Dueldos Plus Isma Dulce Cebra Javi Taniboy Gus Gus Y su amor Chicharrín Animao Chavita Belén Pao Moni Kika Kike Palepita La hidalí Locota Macornex Kifamari Pialampionki Sánchez El Cindy Chica Disco Un saludo Juan Baila La Cholita Se va Que bonita Baila La Cholita Que bonita Canción Una complacencia Para manejado De sonido Colombia